Este es un 2013 Mercedes-Benz E350. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Un suspensión delantera de tipo Multi-Link. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX. Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón. Asientos con ajuste eléctrico. Y este vehículo tiene menos de 40,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.